El incendio que se desató hace algunos días en la Sierra Gorda del Estado ya fue sofocado. Las autoridades estatales de protección civil informaron que en total fueron 30 hectáreas siniestradas por las llamas, que consumieron plantas nativas y flora de las comunidades de Cuatro Palos y El Morán en Pinal de Amoles y Peñamiller respectivamente. Ya quedó completamente controlado, se hicieron brechas cortafuegos, esto significa que se aísla el incendio y se va consumiendo hasta que ya termina de tener material combustible y en ese sentido también se quedaron algunas brigadas revisando. El incendio se reavivó luego de varias horas de labores, lo que complicó que fuera sofocado y cuatro familias tuvieron que ser desalojadas. Y desafortunadamente cayó algo de flora, algunos magueyes y al estar prendidos rodaron, como es una zona muy abrupta, cayó sobre una ladera y se volvió a prender. Hoy el lugar se encuentra en calma, aunque es monitoreado por más de 20 elementos de brigadas de protección civil municipal y estatal, por lo que se extendieron algunas recomendaciones a la población. Solicitamos que no se enciendan fogatas o que se dejen desatendidas, que no se tiren colillas en la carretera, hay mucha rama seca, mucho pastizal seco, también que no quemen basura en el cerro. Debido a la temporada de estiaje, los incendios en pastizales son más cotidianos, por lo que se pide a los agricultores evitar cualquier tipo de quemas en las zonas serriles. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.